Señal directa a Karl Friedrich Gauss nació en el locado de Brutwitz el 30 de abril de 1777 en Alemania y murió el 23 de febrero de 1855 en Gottingen, reino de Hanover Alemania Gauss desde niño mostró su talento en las matemáticas y las lenguas aprendió a leer solo asimilando muy rápido la aritmética elemental, llegó a comentar que aprendió a calcular antes que hablar. En 1784 a los 7 años asistió a la escuela rural en donde corrigió su lectura desarrolló la gramática y la ortografía del alto alemán ya que Gauss, su lengua nativa era el bajo alemán. A los 9 años durante su clase de aritmética el pequeño Gauss descubrió la fórmula de la suma de la sucesión aritmética. A los 14 años continuó sus estudios en el College Karolium en donde aprendió y dominó el griego y el latín en sus 3 años en este colegio ya había descubierto su ley de mínimos cuadrados que es la técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización matemática en la que ha dado un conjunto de pares ordenados variables independientes variables dependientes y una familia de funciones en donde se intenta encontrar la función continua que se aproxime a los datos con el criterio del mínimo error cuadrático en sí Gauss siguió después de cumplir sus 18 años en el mundo de las matemáticas y sobre las maestras notables podemos considerar el método de Gauss-Siden distribución normal entre otras esta aportación que desarrolló la estadística y la probabilidad que se llama distribución normal distribución de Gauss o gaussiana también distribución de la plaza Gauss la gráfica de su función de densidad tiene forma de campana y es simétrica respecto a un parámetro estadístico que permite modelar fenómenos naturales sociales y psicológicos para poder determinar la distribución de probabilidad donde los parámetros se definen por el dominio la función de densidad función de distribución la media la mediana moda varianza coeficiente de simetría cortosis etropía función generadora de momentos y la función característica hoy en estos tiempos del COVID tenemos una conferencia al día de información en donde repetida sistemáticamente se nos dice que hemos llegado a la cima de la campana y por eso iniciará el descenso de contagios y muertes pero resulta que día a día se incrementa el número de contagios y muertes por otra parte se sabe que las cifras de nuestras cifras oficiales no concuerdan con la estadística ya que hay subregistros en estudios independientes se ha detallado que al menos había un 3.5 veces más muertes que los señalados por el gobierno en el país solo se han examinado a no más de 620 mil personas de los 7 millones de habitantes 126 millones de habitantes y el subsecretario de salud Hugo López Gatell que el test de diagnóstico es una pérdida de dinero y de tiempo el panorama sigue cambiando el sábado pasado México ya superó a Francia en el número de muertes y nos acercamos a Italia que a diferencia de México ha estado bajando el número de casos y aquí día a día seguimos incrementando el problema de salud si los estudios independientes se confirman entonces estaríamos casi rebasando a Rusia o estaríamos un poco atrás de Estados Unidos y Brasil la estrategia del gobierno federal está equivocada aunque chocamos con el pensar del presidente ya que según él nunca falla y menos aún se equivoca en su mundo por su parte López Gatell no reconoce los datos del registro nacional de población ya que ha dicho que él no cuenta muertos entonces la pregunta ¿en qué datos se basa para hacer sus gráficos? y recordando a Carl Férez Gauss el príncipe de las matemáticas y su campana de Gauss que se utiliza en la estadística y la probabilidad hoy López Gatell maneja sus datos a su gusto en los gráficos donde él continuamente y sistemáticamente al diario llega a la cumbre de la pandemia en Italia se han iniciado juicios por omisión por no recurrir a sus responsabilidades ante la pandemia a funcionarios públicos en Francia el expresidente y el primer ministro Edward Phillips y dos ministros de salud se han presentado ya 53 denuncias en su contra con el cargo de no luchar contra el desastre y la pregunta es ¿y cuándo le va a tocar a López Gatell llegar a esta responsabilidad? y hasta aquí mi comentario esta semana gracias muchas gracias doctor buen día igualmente gracias